¿Qué onda? Ah, hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo vas con la preparatoria? ¿Ya mero terminas? Sí, pues yo voy bastante bien, o sea, ya mero termino. No, no hay nada de qué preocuparse. Ah, qué padre. Oye, ¿y qué piensas estudiar en la universidad? Digo, ya estamos a nada de entrar en el proceso de admisión. Pues la verdad me encantaría estudiar psicología, ya sabes, el pensamiento humano y envolver a la gente en psicología social y hablarle del sueño de Miche y así. Ok, ¿y sabes si esta carrera es demandada o algo así? Fíjate que no sé, o sea, he estado buscando información y hasta ahorita no. Y más que nada me asusta un poco precisamente porque Ketali es muy demandada y me la tengo que jugar ahí en el examen de admisión con el puntaje y todo eso. Entonces, por esa parte tengo un poquito de dudas e intranquilidad. A veces, a veces. Mmm, suena interesante. Pero, ¿sabes? Creo que hay alguien que te puede ayudar. ¿En serio? ¡Wow! Sí, me dicen que hace videos ahí en internet. Dice que tiene tiempo, que ya ha ayudado a aspirantes para ingresar a la universidad. Quizá le podrías preguntar y vemos qué te comenta, ¿no? Sí, sí, te paso su canal y sus redes sociales para que lo busques. No, pues, te agradezco, la verdad. La hambre no es nada. Cuídate mucho y espero que pases el examen de admisión. Dale, nos vemos. Adiós. Afortunados sean todos aquellos que han recibido ese consejo de sus amigos. Tienen unos excelentes amigos. Jamás los dejen ir. Por favor. Estamos aquí, hoy reunidos, para hablar de carreras demandadas. Demandadas, carreras demandadas en la universidad, precisamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y, bueno, hay muchas carreras que se dicen serlo. Hay otras que no tanto. Déjame explicarte a qué se debe toda esta situación. Todo esto nace rápidamente. Una breve introducción antes de decirte cuáles son las 10 carreras más demandadas de la universidad. Todo esto nace desde que ven personas que quieren estudiar para el examen de admisión que puede que no tengan tanta oportunidad para pasarlo. Precisamente por el puntaje. ¿Ok? Hay carreras tan demandadas que solo se ofertan una cantidad de lugares. Y dado el puntaje que vayas a sacar en el examen, quizá no pases. Quizá a lo mejor el puntaje fulanito te deje abajo por tal, nada más porque él tuvo una pizquita más arriba. Entonces, debes tener mucho cuidado con eso. Y, pues, de ahí surge esta necesidad de saber o conocer. ¿Mi carrera es demandada? ¿Será que tengo chance de entrar? ¿Cuántas ganas le tengo que echar al examen de admisión? No seas así, por favor. Claramente le tienes que dar el 100%. No te pongas aquí de que, ay, que le tengo que echar más ganas a este o al otro. Quizá no le presto tanta atención a este apartado y no sé qué. No, no, no. A ver, pon calma. Es por eso que llegaste a este video. Y te voy a explicar cuáles son las 10 carreras más demandadas de la universidad. Actualmente en 2022. Y esto a partir de algo que, pues, he venido viendo con años. Te manda en preguntas. Oye, Toretto, esta carrera tal, tal, tal. Y se van repitiendo tantas. Oye, Toretto, saqué tanto puntaje. Oye, sabes que vi el sitio web de admisión y vi los cupos. Hay muchísimos cupos. Es porque de verdad gente quiere aspirar y todo eso. Va. Vamos a lo que nos truje chencha, como dirían por ahí. Número 10. Químico-farmacobiólogo. Dentro del área de la salud nos encontramos con muchas carreras que quizá toquemos más adelante. Y químico-farmacobiólogo es una de ellas. Esta carrera, pues, se centra obviamente en el tema de la química, la biología. No hay que ser muy exactos para saber de qué se trata. Y bueno, más adelante, a pesar de no ahondar tanto en este tipo de carreras, veremos de qué se trata en algunos otros videos, en el programa que pronto voy a emitir por las noches. Mucha atención con eso. Y bueno, químico-farmacobiólogo es una de las carreras más demandadas en la universidad. Se encuentra dentro del área de la salud y, pues, está en Ciudad Universitaria. Número 9. Ingeniería en ciencias de la computación. No confundir con ciencias de la computación, que también van de la mano, pero una es ingeniería y la otra son puras ciencias, ¿ok? Entonces, actualmente vivimos en un mundo contemporáneo donde ocasionalmente, si no es que cotidianamente, necesitamos de alguien que nos cheque nuestra computadora. Mantenimiento, instalaciones, actualizaciones. Incluso es una de las carreras que puede llegar a tener mucho valor adquisitivo, precisamente porque, bueno, o sea, es ingeniería en ciencias de la computación. En cualquier lado te encuentras con una computadora, ya sea de escritorio, portátil, o incluso computadoras grandes que utilizan grandes corporaciones. Entonces, es una de las carreras más demandadas en la universidad. Igual, se encuentra en Ciudad Universitaria. Número 8. Diseño gráfico. Todos, actualmente, están buscando la mejor manera de presentarse ante alguna empresa o incluso hacer un currículum, algún portafolio de proyectos para presentarse ante alguien y que vean, ¿no? O sea, crear una imagen, crear un diseño, crear un logotipo, un isotipo y todas las terminaciones de tipo que encuentren. Ahí me darán la razón los de diseño gráfico. En muchos lugares están buscando imagen, identidad, y para eso están los diseñadores gráficos, incluso para otras cosas, ¿ok? Entonces, esta carrera es una de las más demandadas también en Ciudad Universitaria, bueno, en la universidad, en la UAP, y pues también debes de tomarla en cuenta. Número 7. Contaduría pública. Ah, que caray, mis contadores que están a un lado de Ciudad Universitaria, cruzando la calle el Carlos Camacho Espíritu, bueno, pues es una de las carreras más demandadas. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con el dinero, mover el dinero, las tablas, que coincidan tus ingresos y egresos, que no le estés ahí debiendo algo al fisco, que no te pongas muy, muy elocuente, nada más para querer hacer evasión fiscal. Ay, qué caray, qué caray, nuestros contadores preciosos que siempre nos auxilian en este tipo de cosas, bueno, pues también forman parte de una de las carreras más demandadas dentro de nuestra universidad, al igual que la siguiente. Y bueno, en el puesto número 6 se encuentra Administración de Empresas. Igual, una carrera de muchas matemáticas, está dentro del área de Económico-Administrativas, al igual que la anterior. Y bueno, es una carrera bastante interesante, que también demanda mucho conocimiento de álgebra, de funciones, todo eso. Entonces, debes de ponerte muy al tiro cuando llegue el examen de admisión. Y esa está ubicada en el puesto número 6. Número 5, allá llegamos al top 5, y es Derecho. Derecho, izquierdo, como lo veas, Derecho es una carrera muy, muy demandada dentro de la universidad. Casi entre 5, 7 de cada 10 mensajes que me llegan a la bandeja de entrada de Instagram o de Facebook, es Toretto, quiero estudiar Derecho. Algo que tenga que ver con Derecho. Bueno, aquí mis queridos licenciados en todo momento quieren estar al tiro. Y Derecho, bueno, se encuentra en todos lados, en grandes corporaciones, en lo familiar, en lo civil, en lo corporativo, en todo. Derecho es algo que por lo general quieren ingresar, ya sea que tu familia te dijo, oye, entra, estudia, sigue con lo que nosotros como familia somos, abogados, licenciados, todo eso. Incluso algunos quieren ingresar por el tema del dinero, y pues claramente Derecho sí deja mucho dinero. Pero en realidad todas. Dejemos atrás ese pensamiento mediocre de que, ay, si estudias tal carrera te vas a morir de hambre. O sea, aquí todos pueden generar la cantidad de ingresos que puedan, solamente pónganse al tiro y sepan exactamente qué es lo que quieren hacer. Y si no, tómense el tiempo para averiguar. Número 4, estomatología. Ya llegamos al área de la salud. Estomatología, todos necesitamos de una persona que nos atienda estomatológicamente. Bueno, ya saben, piezas dentales, alguna que otra cosa. Bueno, ya saben, me han contado, el amigo de un amigo. Entonces, estomatología, bueno, es una de las carreras más demandadas dentro de la universidad. Igual se ofertan muchísimos lugares. De hecho, en todo este top que estamos hablando, que estamos contabilizando, generalmente se ofertan arriba de 300, 400, 500, algunas carreras arriba de 600 lugares. Y bueno, estomatología se ubica en el puesto número 4. Número 3, psicología. Psicología, el pensamiento humano, la manera en cómo puedes hacer que las personas hagan el camino para ti. Bueno, no, 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 no tampoco nos vamos a centrar en eso, pero psicología es una carrera altamente demandada. Igual tiene muchas oportunidades laborales en todos lados. Recursos humanos, contratar a personas, ir a ayudar a alguien en temas emocionales, en una universidad, en alguna empresa. Hay muchas ramas para el tema de la psicología. Igual, mis respetos a mis compañeros de psicología que también están estudiando en la facultad que se encuentra allá por Shonaca, en el centro histórico de la ciudad, bueno, pues por allá andan ellos. De los demás que no hablé de las otras carreras que se me olvidó, bueno, averíguenlo en el Google Maps. Tenemos una herramienta muy sofisticada que nos puede decir dónde está la ubicación. Y bueno, psicología igual, muchos, muchos lugares, altamente demandada. Debes de preocuparte por el tema del cupo. Pues hay mucho cupo, la verdad, pero sí preocupate mejor por obtener un gran puntaje. Cuando se aclare todo esto, bueno, preocúpate por un puntaje muy alto. Número dos, arquitectura. Arquitectura, mis queridos arquitectos preciosos que siempre nos ayudan para el tema de diseñar nuestra casa, para evitar poner puertas que den a la calle en el segundo piso y te quedes como, ¿qué está pasando aquí? Bueno, nuestros queridos arquitectos, para ellos son, para ellos los contratan. Una carrera de bastante valor adquisitivo, por supuesto. Y arquitectura se encuentra también en Ciudad Universitaria. Es una carrera que también es altamente demandada. Por lo general, todos están yéndose para arquitectura en cierto momento. Y es algo de lo cual siempre escuchas hablar en temporada de examen de admisión. Yo quiero estudiar arquitectura. ¿Qué pasó con la facultad de arquitectura? ¿Cómo puedo llegar a arquitectura? Incluso para llegar al examen de admisión te hacen entrar por arquitectura. Ya verán después, si es que se desarrolla nuevamente en tema presencial, ya verán que entrarán por ahí y la verán así, de frente. Arquitectura. Número uno. Por supuesto, no podía faltar esta carrera. Esta carrera es conocida a nivel mundial. O sea, en todos lados hay alguien de la salud. Y estoy hablando de medicina. Mis estimados doctores, mi estimado personal de la salud que siempre está al pendiente de nosotros. Tu carrera es muy amplia. O sea, medicina me parece que son seis, siete y lo que quieras estudiar de años. Es muy grande, muy longeva la trayectoria académica que manejas para obtener mucho conocimiento y práctica de medicina. Es una carrera que en la universidad, la UAP, es altamente, altamente demandada y competitiva. Claramente. O sea, de hecho, en algunos directos y en algunos videos, cuando me preguntan, ¿es que medicina es demandada? Hermano, en todos lados medicina va a ser demandada. En cualquier carrera de todo el top que luego ponen de rankings, de que hay que la mejor universidad de México y no sé qué. Bueno, en cualquier universidad medicina va a ser demandada. ¿Ok? Entonces, pues ahí sí también preocúpate un poquito por echarle ganas al examen. No tengo a lo mejor las estadísticas de cada cuántos aplican a medicina y cuántos pasan. Pero sí, desde el primer semestre, o sea, si tú quieres estudiar medicina, desde el primer semestre debes saber de que le debes echar bastantes ganas. Porque no todos se acostumbran a la dinámica de trabajo que podría formar parte de la propia carrera. O sea, desde trabajos, desde tareas, desde uno que otro desvelo, pocas pestañitas. Entonces, te recomiendo que te pongas al tiro. Y ahí está, nuestro puesto número uno se quedó con medicina. Y bueno, tomar la decisión de hacer este video fue bastante analizada por mi parte. Porque, pues, hay muchísimas otras carreras que pueden llegar a ser demandadas. Más ingenierías, más que están dentro del área de las económico-administrativas. Más de humanidades. Hay algunas que ya últimamente se han estado haciendo más demandadas. Cultura física, comunicación, ingeniería topográfica, bla, 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 bla. Cinematografía, artes plásticas y todas. Entonces, hay muchísimas más que pueden estar dentro de nuestro rumbo. Pero poco a poco las iremos analizando en más contenido audiovisual para ti que este canal te ofrece. No me queda más, más que darte las gracias por pertenecer a este canal. Por unirte a esta grandiosa familia de personas que seguimos persiguiendo algo en común. Y es crecer, tener éxito y tener mucha fe en cualquier meta que nos pongamos. Toretto 1309 te da el adiós, pero no es un adiós, sino un hasta pronto, hasta el siguiente video. Suscríbete, comparte, dale like. Esa es tu tarea que te dejo el día de hoy. Debes de hacer la tarea, o sea, no te lo estoy diciendo en broma. Debes de hacer la tarea y tu tarea es suscribirte, compartirlo y encargarte de que este video se haga viral. Tantas veces me preguntaron por carreras demandadas que aquí ya se las traje. Ahora toca que ustedes hagan esto posible. Que todos conozcan este mensaje. Bueno, pues hasta pronto.